Julia Valario, no te vas a arrancar de acá del Road to Indie TV. ¿Cómo estás tú? ¿Todo bien, vos? Bien, bájate, bájate. Bienvenida al Road to Indie TV. Bueno, tenemos una entrevista. Sí, un pequeño detalle que se me olvidó contarte. No vamos a ir directamente a la entrevista, primero te voy a invitar a una clase de paddleboarding. Soy Julia. Cuéntanos un poco cerca de ti. ¿Cómo parte esto de involucrarte en las carreras, en correr, en ser piloto, en ir rápido, peligro, adrenalina? ¿Qué pasa por tu cabeza? ¿Cómo nace esto? Mi papá corría en autos cuando él tenía 27 años, más o menos. Y bueno, yo veía un poco de todo eso, ya desde chiquita. Y bueno, ya a los dos años me ponía el casco de mi papá, el buzo de mi papá, me sacaba fotos, iba a todo lado con eso, ¿no? Con el casco siempre puesto y el buzo dentro de mi casa. Y a los siete años comencé a insistir. Mis papás medio que no querían porque era muy chica y era una mujer, entonces también era muy raro que lo pida. Y bueno, después de tanto insistir, medio capaz que se cansaron de escucharme y bueno, lo aceptaron. Y ahí comencé, tuve mi primer prueba. Tuve un accidente, me choqué una pared porque el karting quedó acelerado a fondo. Ahí volví a tener miedo, no quería correr más. Pero bueno, de vuelta al tiempo tenía ganas, así que comencé y ahí ya no paré más. O sea, comenzaste en karting. Muy temprano. Me imagino que la decisión de decir mamá, papá, ahora me toca a mí, no fue siendo la única. No fue así como, oye, mamá, voy a, quiero pintar un cuadro. ¿Cómo fue eso? Sí, a mi mamá al principio se le hizo jodido porque ella estaba acostumbrada a que mi papá corra y bueno, era más normal. Por lo menos era un hombre ya grande. Pero después se fueron acostumbrando y la verdad que siempre me apoyan en todo y me acompañan a todos lados. No era fácil aceptar que yo quiera correr. Ahora, una cosa es el karting y otra cosa es avanzar dentro del automovilismo. ¿En qué minuto Julia dice, se acabó mi, está bien el karting y quiero llegar más allá? Siempre mi papá fue mucho el que me motivó de ir avanzando, ir mejorando, ir evolucionando. Y cuando estaba en karting él ya se había hecho después su equipo de fórmula y bueno, medio que lo armó pensando en mí. Yo ya tenía 13, 12 años. Entonces él armó el equipo de fórmula para empezar a trabajar bien con ese tipo de fórmulas y saber bien cómo era el maneje. Y bueno, ahí a los 13 años ya probé la primera vez el fórmula. Y bueno, después siempre en el equipo de mi papá corrí 4 años en esa fórmula que es una fórmula interprovincial, la fórmula plus de la provincia de Córdoba. De a poco cuando ya, cuando se iba teniendo mucha más experiencia, fui entrando en otras categorías como el TC2000, el TN Clase 2, el Top Re y B6. Y bueno, de ahí siempre fui evolucionando en todas las categorías y siempre el que me motivó mucho y me apoyó en esto fue mi papá. ¿Cómo nace o cómo surge esta oportunidad tuya de venir el año pasado a probar el ProMazda junto al equipo Junkos Racing? Ricardo me empezó a seguir en Twitter, va al equipo Junkos Racing. Y bueno, yo la verdad que no sabía de ellos y me llamó mucho la atención, empecé a investigar. Entonces los comienzo a seguir y a la semana Ricardo se presenta, me invita a una prueba en Indianápolis. Y bueno, enseguida le conté a mi papá, yo con muchas ganas y bueno, mi papá también enseguida se entusiasmó. No sé, ni hoy lo puedo creer de estar corriendo en la ProMazda junto con IndyCar, de ir a entrenar P-Fit con todos los pilotos de IndyCar. Son cosas muy locas, pero realmente a veces no caigo de todo eso, entonces me hace vivir todo con mucho más naturalidad y relajada. No sé, ni hoy lo puedo creer de estar corriendo en la ProMazda junto con IndyCar.